No me comprenderás, mamá, mamá, sé que no me comprenderás Después el mundo no se acaba, aquí en el cerco que rodea nuestra casa No me comprenderás, mamá, mamá, tomás, que sé que llorarás No me retendrás, no tú eres los primeros pasos, tú me enseñaste Y ahora he de marcharme, sí, he de marcharme Chau, chau, vivos que tenéis aquí Chau, arroyo donde yo me vi Recuerdos míos, amigos míos Que jamás olvidarás Recuerdos míos, amigos míos Chau, arroyo donde yo me comprenderás Mamá, sé que no me comprenderás Pues yo lo beso estoy Allí en el cerco, oh mamá Tú no me podrás parar, no, 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 no No me podrás parar, no, 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 no No, tú, tú